Sabresa Porque te peñas en destruir mi felicidad Oye, nena, nena, búscalo tuyo y déjame en paz Cuando te fuiste no me querías y me decías, cuento nada más Oye, y ahora mi vida es que todo ha cambiado Ya no te quiero y solo siento el tiempo perdido por ti, nena Pero qué pena me da, ay, yo verte llorar Y yo sin poder, tu llanto se canto Oye, lele Ay, ay, qué pena me da Ay, ay, qué pena me da Pena, penita, pena, pena, penita, pena, penita y pena La pena que a mí me da Ay, ay, qué pena me da Es que con toda esa sabrosura y moviendo tú la cintura Pero contigo ya yo no puedo bailar Ay, ay, qué pena me da Tanto como yo te quise y a ti todito te daba Y tú ni caso me hacía Ahora no estás en nada Ay, ay, qué pena me da Mamita, buena, la pena que a mí me da Ay, ay, qué pena me da Si estás sabrosa y eres bonita, mamita Pero con ese tumbao Oye, contigo no bailo nada Ay, ay, qué pena me da Si, si, pero que si, si, si Si, si, pero que si, si, si Esta noche es pa' gozar Ay, ay, qué pena me da Si estás sabrosa y eres bonita, mamita Pero con ese tumbao Oye, contigo no bailo mal Ay, ay, qué pena me da Familia, el maestro Eddie Almieri La salsa que he pegado Soy de esa clave, ¿qué pasó? Ay, ay, qué pena me da Alí va Alí va Ay, ay, qué pena me da Qué pena me da Pena, penita, pena, 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 mamita Qué pena me da Eso que es lo que yo siento Si el café que tú tomabas Qué pena me da Oye, no pueda, 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 que no pueda nada Qué pena me da Si estás sabrosa y eres bonita, pero con ese tumbao Qué pena me da Oye, que yo no bailo, que yo no gozo contigo, na Qué pena me da Pache con la cosiqueta que tumbaba Vamos a cuareche, vengan Qué pena me da Que tú verás y tú va a ver Que tú verás y tú va a ver Qué tú verás Qué pena me da Que tú verás y tú va a ver Qué tú verás y tú va a ver Que pena me da ¿Qué pena me da Abisa buena Si tú no gozesta noche con la mani ahora está Verá El que no sabe de salsa O tú no sabe bailar Verá 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 De yo no bailo no No, 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 pero que no, no, no Verá No, 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 no El que no se pare mi rumba Verá Qué pañuelas y tú va con la música Verá Verá Ay, venita y pera Penita pero, verá Verá Es que está buena la noche, la noche es para gozar Es que está buena la noche Es que está bien